Mi regalo favorito eres tú y ahora el 25 de diciembre tiene más sentido En Navidad hay tantas luces, pero no brillan como tú lo haces Faltan cinco pa' las doce Por más que lleguen regalitos, no se compara estar contigo Y ahora en esta noche buena, mi Navidad está completa Como estrella de arbolito, siempre alumbras mi camino Y ahora en esta noche buena, mi Navidad está completa Es la mejor temporada, pa' estar contigo hasta la madrugada Así que acércate un poquito más, que en el aire siento algo especial Tú eres lo que soñaba mil veces, me imaginaba tu mirada Y ahora que te tengo, no necesito nada más Por más que lleguen regalitos, no se compara estar contigo Y ahora en esta noche buena, mi Navidad está completa Como estrella de arbolito, siempre alumbras mi camino Y ahora en esta noche buena, mi Navidad está completa 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 Mi regalo favorito eres tú Y ahora el 25 de diciembre Tiene más sentido